Hola amigos, soy Flor Santiagueña y estamos en Melodías Andinas Y estamos para programarles la mejor música que usted escuchará de Flor Santiagueña Aquí en Melodías Andinas No se olvide de compartir la página Así es que estamos con las mejores canciones de Flor Santiagueña Es increíble la paz que siento cuando te tengo a mi lado Es como si estuviera en un jardín lleno de rosas Es cielo lleno de estrellas, escuchando el canto de las aves Ay amor, si alguien me preguntara que es la felicidad Le diría que mi felicidad son los momentos que comparto contigo Gracias por caminar junto a mi en este largo camino llamado vida Seguimos conquistando corazones Aclamada por su público, con su estilo original Ella es Flor Santiagueña, la más bonita No sé cómo ni cuándo te quedaste dentro de mí Dentro de mi corazón, profundo y con raíz Despierta veo tu rostro, dormida veo tu rostro Estás en mis sueños, estás en mis mentes El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré Ahora todo es real, deseo un mundo contigo Cada mañana le doy gracias a Dios por poner en mi camino a alguien como tú Porque tú eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida No sé cómo ni cuándo te quedaste dentro de mí Dentro de mi corazón, profundo y con raíz Despierta veo tu rostro, dormida veo tu rostro Estás en mis sueños, estás en mi mente El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré Ahora todo es real, deseo un mundo contigo El amor que siempre quise, a tu lado lo encontré Ahora todo es real, deseo un mundo contigo Mueve la pochera, mueve la cintura, la cadera Eso sí, eso sí, eso sí Bailando con pechito, pechito con pechito Cintura con cintura, cachete con cachete Ven amor que yo te extraño mucho Ven a mí, no quiero esta soledad Dame un beso en la frente Abrázame fuerte y no me dejes ir Ven amor que yo te extraño mucho Ven a mí, no quiero esta soledad Dame un beso en la frente Abrázame fuerte y no me dejes ir Abrázame fuerte y no me dejes ir Arriba la manito, arriba los bracitos Arriba, arriba, eso sí, eso sí Muévete, muévete Una vueltecita y otra vueltecita Date una vuelta mamacita Y los varones, ¡hey! Levante la mano, alza la mano Sube la mano de aquí para allá Y aquí para allá Y aquí para allá ¡Gracias! 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 Gracias.